Música Fíjate que ya contabilizando de manera general Porque hay casos que se llevaron y que fueron los primeros que están gracias a Dios libres Yo contabilizo a más de 200 personas, de los más de 800 que es la contabilidad que se tiene Dicho sea de paso, pues los primeros detenidos eran liberados Y mi primer caso pues lo llevé después del 23 de abril Que fueron los muchachos del caso de la PDH, me acuerdo perfectamente cuando vi a doña Mercedes La mamá de Guillén En CPDH, yo estaba en ese momento con Pablo Cuevas en CPDH Ellos me daban acompañamiento en muchos casos Y ella pues lloraba, al igual que las otras tres madres Porque no tenían dinero para la defensa de su hijo Fueron los primeros presos políticos Estos muchachos defendieron el palí Y en ese momento el régimen se volcó contra ellos Inventaron que ellos habían sido los que habían matado En este caso al muchacho García García Paladino, que era familiar de Chico López, se rumoraba Así empecé, de voluntaria Viendo las lágrimas de las madres llegar a CPDH Creo que fue una bendición el haber estado en ese momento Cuando la gente más lo necesitaba Cuando los jóvenes empezaban a ser violentados sus derechos Solo por el hecho de alzar su voz Actualmente llevo 22 de los 70 que están en cárceles Todos están en diferentes sistemas penitenciarios del país Son víctimas de la represión Inclusive nosotros hace poco hemos estado denunciando El miedo que tenemos que el virus entre al sistema Y puedan haber decesos Me han impactado, la verdad, muchos Muchos porque al principio las torturas eran inminentes Y vos llegabas a sala y mirabas que las personas eran violentadas de sus derechos Llegaban con las señales de tortura Y lo que a mí más me impactó fue mirar a un niño de apenas 14 años En ese caso fue Jonathan Lira Maté Con quemaduras de ácido en su piel Eso a mí me impactó porque miraba el rostro de mis hijos en ese niño Igual a otro niño que estaba en el mismo expediente de él Que tenía las mismas secuelas de tortura dentro del chipote Que fueron los primeros adolescentes, los primeros niños que estuvieron detenidos Pero sí, evidentemente fue el caso que a mí más me impactó Al igual de que a Lenín Rojas Contreras Que cada una de sus uñas se las quitaron Y él estaba consciente cuando les quitaron las uñas O como uno de Carazo que llegó a mis manos sin ninguna parte de sus dientes O sea, cuando hubo el plan limpieza en Carazo Agarraron a esta persona y fue tanto la tortura que le quitaron sus dientes Entonces fueron cosas que marcaron mi vida Y a medida que han pasado los días Pues me he puesto a pensar de que Dios es el que te da la fortaleza Que hay algo como ser humano que te impulsa a poder seguir en esto Porque ha habido muchas injusticias, han habido muchas torturas Y nosotros somos esa voz del preso político que no puede hablar porque está detenido Como te dije, no es ni siquiera desde abril para acá Yo ya me había identificado con la causa de las personas que eran víctimas de represión Por parte del gobierno, ya sea el gobierno, ya sea la municipalidad o el gobierno central Pero evidentemente ya es en abril donde yo entro de lleno Donde dejo todo y comienza a cambiar mi vida Porque obviamente abril a todos nos cambió la vida Nos cambió la vida con la familia, nos cambió la vida laboral Nos cambió la vida con las amistades, nos cambió la vida familiar Y ha sido algo que ha marcado mi vida y va a seguir marcando tendencia Porque no vamos a ser igual hasta que este país cambie Sí, he tenido muchos acontecimientos incontables He estado a punto de perder la vida Y siempre que eso ocurre siento que es la protección de Dios Y lo que está detrás, pues porque nosotros no tenemos armas Nosotros solo tenemos un libro y un libro es nuestra arma Eso es el código, la constitución, esa es nuestra arma Pero como te digo, cuántas veces ha ocurrido Son incontables, me acusaron penalmente en el 2019 Sí, preví que me iban a detener como detuvieron al autor Oviedo Pero a Dios gracias, pues estoy todavía en libertad Me han puesto multas en la corte Me han amenazado que me van a quitar la licencia Inclusive dispararon en la casa Quisieron allanar hasta hace poco en febrero La persecución, el asedio es constante Las llamadas telefónicas y el asedio en las redes sociales O sea, es algo incómodo Pero uno a medida que vas pasando, vas madurando Como profesional y vas haciendo brechas Tomándote tus medidas de seguridad No estando en el mismo lugar Algo que sí me ha marcado es el hecho de no poder estar con mis hijos Todo el tiempo El hecho de estar siempre en un lugar a otro No estar en un mismo lugar Andar en un carro, luego en otro Pero creo que eso vale la pena El hecho de estar con el pueblo De defender a los más necesitados En este caso, defender al que no puede alzar la voz Cada uno de nosotros, como asesores legales Hemos asumido la representación de muchos de los procesos políticos Y pues en mi caso, pues yo tuve la representación de 13 procesos En 13 procesos tuve la intervención de ley Es que todos los casos impactan Y de una u otra manera Porque miramos el dolor de la familia Es una constante en todos los procesos Porque miramos de que las familias La preocupación de las condiciones de salud En que se encuentra su hijo En las condiciones de seguridad En que se le están respetando sus derechos humanos Y a nosotros, pues a todos como asesores legales Y representantes de presos políticos Pues nosotros tenemos ese contacto directo con las familias Y es muy doloroso conocer todas las interioridades De las situaciones que viven Estamos hablando de que además de la preocupación De tener a una persona privada de libertad de forma injusta Esta gente tiene muchísimos problemas Estamos hablando de problemas económicos Problemas de familiares Porque las familias se desintegran Estamos hablando de que cuando un preso Un preso de conciencia está en las cárceles Dejo hijos, dejo esposas, dejo responsabilidades Que de momento, pues y a raíz de la crisis Que no solo es política Porque todo eso ha traído situaciones serias En la parte de la economía De todos los ciudadanos nicaragüenses Entonces estamos hablando de que Estas personas no únicamente tienen el problema De tener al preso De tener a la persona privada de libertad Tienen problemas serios económicos Problemas de familia Problemas de salud Que no pueden tratarse Porque tienen un problema mayor Y el problema mayor es el privado de libertad Uno de los que a mí De manera personal me ha impactado Es el caso de Jaime Navarrete Y el caso de José Santos Que yo en algún momento Llevé la representación legal de José Santos José Santos fue golpeado brutalmente Fue torturado Y las condiciones en que José Santos Se encuentra en este momento Y Jaime Navarrete Se encuentra en este momento En las cárceles de la modelo Pues son condiciones inhumanas Y están muy enfermos Entonces La historia que ellos refieren Porque en algún momento Cuando fueron escarcelados Pudimos hablar con ellos Y conocer Qué es lo que pasó Al momento de sus capturas Y las historias Que nos cuenta Por lo menos José Santos Sánchez Es una historia lamentable Pareciera una película de terror Nosotros desde que asumimos La representación legal Nosotros sabemos Que tenemos un muro De contención A nosotros Cuando nosotros nos hacemos presentes A las distintas instituciones públicas Somos recibidos de mal manera Recibimos malos tratos Un trato indigno Como profesionales del derecho No nos brindan información No se nos niegue el derecho Al trabajo Porque nosotros llegamos A hacer un trabajo De que el gobierno no esté de acuerdo De que estemos defendiendo políticos Porque eso al final Pues no debería de ser un problema Porque eso es un trabajo Lo que nosotros estamos haciendo Y el negárselo La información Negarnos el acceso Incluso hasta el ingreso A las instalaciones públicas Entonces Eso es violatorio De los derechos constitucionales Que yo tengo como abogada Porque yo tengo derecho al trabajo Y el Estado me tiene que respetar ese derecho La sacamos Bueno, no sé No hace algo Entonces pídemelo correctamente Miren, no me empujo La metemos presa Detenela, hombre ¿Cómo te va a pegar en la cara? Detenela, detenela, detenela Detenela, detenela Detenela, detenela Detenela, detenela No, detenela Detenela, detenela ¿Cómo le vas a pegar en la cara a los oficiales? ¡Suélo! 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 ¡Vale, jefe! Nunca pensé que iba a llegar hasta esas consecuencias, ¿verdad? Entonces, que fui agredida verbalmente, después físicamente fui agredida, fui procesada, fui condenada, fui suspendida. Entonces, yo ya he probado en carne propia lo que es la represión del gobierno y de sus instituciones públicas y sus funcionarios. Entonces, pero lo que yo viví no es ni un acápice de lo que han vivido los presos políticos. Los presos políticos han vivido situaciones aberrantes, de terror, te lo puedo describir de esa manera. Han vivido historias de terror y las siguen viviendo en las cárceles. Más de 65 presos políticos todavía están en las cárceles, en condiciones inhumanas, sin que se les respeten sus derechos humanos, sin que se les garantice la alimentación que sus familias les llevan, el derecho a la salud, el derecho inclusive a ser representado debidamente por sus abogados.